Los síntomas son en general los que por ahí tenemos en esta época, que es cuando estamos a full con todas las enfermedades respiratorias. Fiebre, tos, catarro, decaimiento, dolor muscular. Esos son los síntomas en general de la mayoría de las enfermedades respiratorias que hay ahora. Lo que tiene por ahí de particular es que estos síntomas están por ahí agravados y sobre todo el deterioro y el decaimiento que le produce al paciente es cuando está afectado por gripe A muchas veces es mayor. Lo importante es, sobre todo para la población de riesgo, estar vacunados contra la gripe. Los mayores de 65 años, los niños menores de un año y todo aquel que tenga alguna enfermedad que afecte sus defensas. Pacientes diabéticos, los que tengan, están en tratamiento oncológico, y hay otras, muchas otras patologías que hay que hablarlas con su médico de cabecera para que le indiquen la vacunación. ¿Cómo diferenciamos síntomas de una gripe común a síntomas de lo que es una gripe A? A veces es muy difícil, el comienzo suele ser parecido, pero normalmente la gripe A lo que es acentúa los síntomas y estos son por ahí de carácter más grave y sobre todo el deterioro y el decaimiento del paciente es mucho más rápido y más progresivo. ¿Afecta a un grupo etario, digamos, en mayor medida? No, puede afectar a cualquiera. Lo que pasa es que los que más expuestos están son, como decíamos anteriormente, los extremos de la vida y el que ya es portador de alguna enfermedad que le afecta sus defensas. La vacuna de la gripe, lo que permite en este grupo de gente, no es que no tenga ninguna infección respiratoria ni engriparse, sino evitar que por ahí una gripe, sobre todo la gripe común, que produce mucho más muertes todavía, que la gripe A pueda efectivamente llevarlo a la muerte. Mucha gente tiene la expectativa que si yo me vacuné, igual me engripe. Bueno, no es para eso, es para evitar una gripe que puede llevarnos a la muerte. ¿Cómo evitamos el contagio de esta gripe A? Fundamentalmente, como en todas las enfermedades virósicas respiratorias, básicamente ventilando los ambientes dos o tres veces por día, sea en los lugares públicos o en la casa, concurriendo rápidamente a la consulta con los síntomas, no automedicarse, no tomar ninguna medicación, no solo por los síntomas ni por ahí hacerlos más profundos, y estando vacunados. ¡Gracias!